Buenos días, María Noel, ¿qué tal? Bien. Gonzalo, contanos, bueno, ¿qué es el pedido de ustedes? ¿Por qué no se llega a ese acuerdo en estas negociaciones? Bueno, la introducción que tú hacías viene bien a la discusión. Primero, aclarar los comentarios sarcásticos que trataron de ridiculizar la organización y sobre todo lo que más nos preocupa de la negociación fueron los comentarios del empresario Castro hacia el diario El País, en donde manifestaba que los trabajadores del Supergas estamos peleando por tres bizcochos y por uniformes de Fórmula 1. Aclarar, no estamos pidiendo uniformes de Fórmula 1, estamos pidiendo uniformes retardallamas, como ya conquistamos en Acodique, para que se apliquen en todos los trabajadores de la rama, porque tenemos compañeros muertos en el sector. Vimos cómo después de un accidente, de un siniestro, perdieron la vida compañeros. Por eso lo importante de los uniformes retardallamas, ¿verdad? Después, con respecto a lo que manifestaba en el otro pedido el empresario, nosotros lo que buscamos, uno de los tantos puntos, son los tickets que se dan en las cantinas que hay en las plantas, en los comedores, en donde la empresa paga la mitad y la otra mitad se nos descuenta a los trabajadores, pero que tampoco es el punto vital de la discusión. Lo que nosotros estamos sosteniendo arriba de la mesa es la equiparación a través de partidas, de beneficios, para aquellos sectores más sumergidos que hay en el sector, trabajadores que rondan en los 15.000 pesos, en los 17.000 pesos. ¿Cuánto es el sueldo? ¿A cuánto quieren llegar? ¿Y cuáles son esos beneficios que están pidiendo? Bueno, el sueldo de los trabajadores fuera del envasado ronda los 15.000, los 17.000 pesos, en lo que es distribución y flete. Distribución son los trabajadores que trabajan en los puestos, los cuales muchas veces tienen que subir escaleras con las garrafas en el hombro, a entregarlos a la casa del vecino, de la vecina. Esos trabajadores rondan los 15.000 pesos, 17.000 pesos, y en el interior, lamentablemente, y da vergüenza decirlo, tenemos trabajadores que rondan los 12.000 pesos, y en condiciones de trabajo bastante crueles, bastante sumergidas. Y el sindicato hizo hincapié en atacar esos sectores, ¿verdad? Que son los más sumergidos que hay en el sector. Gonzalo, ¿qué pasa hoy con las garrafas? Bueno, al no haber acuerdo en el día de ayer, no se llegó a ningún acuerdo, tampoco acercamiento, en el día de hoy quedaron liberados los sindicatos base de cada empresa, Riogasa, Codique, Megal, Trangasa, ABA, GSEGA, Sur, para convocar asambleas internas, redes de asambleas, para más o menos trasladar cómo viene la negociación, que no ha habido acuerdo, y a las 10 de la mañana se va a convocar a asamblea general de todos los trabajadores del sector, para ver con qué mecanismos seguimos a la espera del ámbito del día de mañana. Así que no hay envasado. Ya sabiendo los trabajadores que el viernes nos laudaría el Ejecutivo. Así que no hay envasado, ¿nos podemos quedar sin garrafas para el fin de semana? Por el momento se paraliza hasta las 10 de la mañana el sector, toda la cadena, en asamblea, para ver con qué mecanismos se siguen, tras que el sindicato apostó desde diciembre a la negociación, se desglosó tres veces la plataforma, solo dejando puntos que hacen referencia a los sectores más sumergidos, ¿verdad? Nosotros los trabajadores creemos que tiene que haber un acercamiento. Este es un sector que es productivo al país, un sector que están basando más de 50.000 garrafas, y un sector que viene creciendo año a año, en donde sabemos que gran parte del sector, los segundos turnos, la pintura con la cual se pinta la garrafa, es subsidiada por ANCAP, donde deja solo ganancias a los empresarios que no invierten. Bien, Gonzalo, podemos decir... Ni el precio superáctico que se sostiene cuando el combustible bajó dos veces, ni en un sector que necesita una reestructura, en donde la logística a las mismas hace 10, 15 años atrás, acá hace falta una reestructura que equivale a inversión en unidades, en extensión de turnos, en telefonitas, que no solo va a traer mejoras para los trabajadores, sino para el usuario, ¿verdad? Bien, Gonzalo Scotti, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes y muy amables. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, las empresas dicen que no tienen...